La firma Radar, experta en consumo, señaló que el desmonte del subsidio de energía a Estrato 3 impactará levemente, teniendo en cuenta que deberá pagar 12 mil pesos más en la tarifa. Todo se asumiría efectivamente a incrementos en el alumbrado público, porque al desaparecer todo lo que tiene que ver con el subsidio, pagaríamos unas tarifas plenas sin ninguna clase de consideración. El gobierno nacional no puede arreglar sus finanzas partiendo o deteriorando el bolsillo de los caribeños de escasos recursos, así que nosotros estamos totalmente en contra. Las familias estarían pagando además el impuesto de alumbrado público, recaudo del distrito y la tasa de seguridad y convivencia ciudadana autorizada hace años por la Asamblea del Atlántico. Es una ordenanza que ya tiene más de 16 años. Tendríamos que revisarla, nosotros estamos dispuestos a revisarla y hacer el control político si es necesario. Ambas tasas suman 29 mil 581 pesos.